Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Que el tren está muy bonito, que está muy cómodo, que está nuevo, lo comparan con el AVE de España, que va de Madrid a Sevilla, evidentemente no en velocidad, este tren es bastante lento y no será más rápido a pesar de que va a mejorar, hubo retrasos, hubo algunas fallas, fue más lento de lo que se esperaba, ha sido polémico, tuvo un sobrecosto impresionante, se inauguró sin que esté completo, pero la reactivación en muchos sentidos, la activación económica que podría tener para el sureste mexicano, para gran parte del sureste mexicano, es un hecho, y tú también tienes familia en Cancún, en diferentes partes del sureste mexicano, yo estuve hace algunos meses y la gente, mucha gente de comunidades y de ciudades del sureste mexicano está muy contenta en esa zona. Muy, muy contenta. El tren no va a ser rentable, ningún tren de pasajeros es rentable, ninguno. Ya veremos cómo funciona esto, ya veremos cómo son las fallas, ya veremos si terminan la construcción a tiempo o no, mientras tanto, pues ahí está la primera parte de este tren polémiquísimo, no sé si existe esa palabra, polémiquísimo. Polémiquísimo. Muy polémico, proyecto insignia de la cuarta transformación y del presidente López Obrador. Carlos Montesinos, tú te subiste a este recorrido del Tren Maya, volvemos contigo para que nos platiques tu experiencia y tu opinión personal sobre esto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, estuvimos ahí a bordo del primer recorrido que realizó el presidente López Obrador, allí el viernes hablamos un poco durante el enlace, fue un recorrido de alrededor de seis horas y media, desde la estación de San Francisco de Campeche hasta de Cancún Aeropuerto, en Quintana Roo. De mencionar que fue, no se avanzó a los 120 kilómetros que están en esta etapa todavía de prueba, lo máximo que se llevó fue a 110 o habiendo intervalos incluso de unos 80 kilómetros por hora, no se hicieron las paradas a lo largo de las cuatro, de las 14 estaciones y paraderos que hay en el trayecto. Más bien fue una distribución de velocidad en esos tramos, pudimos ver que la gran mayoría, si no es que todas estas estaciones todavía están por concluir su proceso de construcción, empezando por la de Campeche, donde en las imágenes que mandamos en ese viernes, pues todavía estaban los trabajadores ahí, quienes incluso despidieron este primer convoy que salió. Y mencionar que también la detención de alrededor de media hora fue por la inauguración del Biden, ahí en Mérida, Yucatán, siendo que esta es la única estación que ya está conectada vía transporte público hacia el centro de sus respectivas ciudades. Durante el trayecto, hicimos una entrevista informal ahí de alrededor de 40 minutos con el presidente López Obrador, quien mencionaba justamente que ya están trabajando en sistemas similares para Campeche y Cancún, que estarán listos, él espera a finales de este año. Bien, Carlos, ibas a preguntarle. No, no, no. Oye, ¿comiste? Sí, nos dieron a bordo del trayecto el equipo de la Secretaría de la Defensa, que son los encargados de este proyecto, nos dieron ahí lo que llaman un box lunch, para allá dos baguettes de pollo pibil y además un postre, hay un pequeño postre, un panecillo, y además bebidas a lo largo del trayecto, vayas de esos pasaron repartiendo aguas de sabores frías, por aquello del calor que estaba haciendo, mencionar que sí, estaba un poco más fresco que el ambiente, sabemos del trópico allá de... O sea, sí había aire acondicionado. Sí, aire acondicionado, algo leve, también por el trayecto, pues se va acumulando el calor dentro de los vagones, pero al inicio estaba fresco, digamos. Y los pasajeros que no acompañan a una gira del presidente, ¿van a poder comprar algo de comer, de beber? Sí, ya desde este fin de semana, que iniciaron los trayectos turísticos, por así decirlo, pues está abierta el coche de cafetería, tiene un menú ahí un poco amplio, y el presidente hizo referencia a eso hoy justamente en la mañanera, de que hubo críticas respecto a que no hubo esta comida tradicional del sureste de la república, que se había prometido, sino que eran menús paninis y cosas por el estilo. El presidente se necesitaba decir que, pues es un proceso, y a medida que vaya avanzando el tiempo, se irán mejorando todos estos servicios como parte de la experiencia dentro del mayo. Bien, pues gracias, muchísimas gracias, siempre es mejor platicarlo y escucharlo. De alguien que lo venga, claro. Gracias, Carlos. Gracias. Al punto.